Ella pone su playlist, después de las 13 bajaste una botella de playlist Juan, ¿cómo es ver tú el sonar que a la demás le bajé? Realmente en vivo, 10 con 14, yo soy Chema Tellez y es tiempo de jugar. ¡Stop! Bienvenidos superhéroes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a presentarlos rápidamente, tenemos por el lado derecho a... ¿Qué es esto? ¿Como un híbrido entre un Minion Wolverine? Una cáscara de plátano. Ahí está, Minion Wolverine. Bienvenido, tenemos a la Capitana Marvel. Tenemos al Hulk compacto, el Hulk de bolsillo. Ahí está, que trae nuevos pasos, trae nuevos pasos. Tenemos a Valkyria, bienvenida Valkyria. Tenemos a Thor, también tenemos a Tormenta. Tenemos a Supergirl, nada más con ese perreíto, con ese meneo. Tenemos a Spider-Man. Bienvenido Spider-Man. Y tenemos a otro Wolverine, pero más para May, más suerte, más crecido. Ese es el original. Hola, soy Spider-Man. Superhéroes, presten atención porque les tengo instrucciones importantes. A partir de este momento, no se llaman como en su arte de nacimiento. Se llaman como el superhéroe que representan. Van a poner un pie en un color del tapete. ¿Vale? Cuando escuchen su nombre, si ustedes le declaran la guerra, van a decir stop con ambos pies. Y me van a decir con cuántos pasos y de qué estilo van a llegar a su oponente. Si se pasan o no llegan, silencio Spider-Man, serán eliminados. ¿Correcto? El primero que viene a iniciar esta guerra vas a ser tú, Spider-Man. Venga. ¡Venga, Spidey! ¡Spidey! Es la primera vez que se hace porque la batalla es contigo mismo. Spider-Man. Me encantan tus frases célebres. ¿Cuántos pasos y de qué estilo contra quién vas? Solo porque es el invitado especial, voy a ir contra otra persona. Perfecto. Voy a ir contra... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tenemos cinco horas tú, Dalí. ¡Tormenta! ¿Contra quién? ¡Tormenta! ¡Contra Tormenta! ¡Perfecto! ¿Con cuántos pasos y de qué estilo vas contra Tormenta, Spider-Man? Un cuerpo completo estirado. Ok. Un gusanito. ¿Un gusanito? Y un pequeño salto. Ok, perfecto. A ver, primer cuerpo estirado completo. Vean nada más cómo se desparrama ahí Spider-Man. No soy mala, Capitán de Marvel. Ahí pon la marca. Ese es un cuerpo. Ahí está el gusanito. ¡Falle! Y yo creo que se va a quedar corto. Vamos a ver su pequeño... A ver, salto pequeño que lo dé. ¡No digo pequeño! Tú salto pequeño, Spider-Man, dalo. ¡Sácalate la dueña! ¡Rula! ¡Dale! ¡Qué delimitado, Spider-Man! ¡Qué rayos! ¡Mi modo! ¡Qué mal! ¡Este juego, Spider-Man! ¡Vete bailando! ¡Vete bailando! ¡Abiérdate un paso! ¡Ven nada más! ¡Ay, si no! ¡Espider-Man! Continuamos con este top... Tormenta. Tú declaras la guerra, venga. Vas a Tormenta. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Que es Thor. Ya nadie se mueve. Ya nadie se mueve. Thor. La mejor... ¿Contra quién vas? Analiza el panorama. ¿Contra quién? No, contra él no. Ah, ¿por qué no? Porque nada más es el invitado. Venga, tú decides. Tenemos un trato, tú y yo. ¡Ah! Rompieron la alianza de amistad. Rompió la alianza de la amistad. Yo no te maté. Yo no te maté. ¿Contra quién vas, Thor? Para que tú escojas. ¿Contra quién vas? Venga. Voy contra Supergirl. ¡Supergirl! No te muevas, Supergirl. ¿Con cuántos pasos y de qué estilo Thor? Tres... Tres vincos de ballet. Ok. ¿Tres vinquitos de ballet? Imagínate Thor de ballet. Imagínense, porque también tomó clases de ballet Thor. Es porque son grandes. ¿Seguro que con tres pasos? Sí. Venga, vamos a ver. Primer paso de ballet. Venga. Uno de ballet. Dos pasos de ballet. ¡Tres! ¡Se quedó Thor de Thor! ¡Se despide Thor del estómago! ¡Este pasito! ¡Algo que decimos ya! ¡Ya se quedó ahí! ¡Ya se quedó ahí! ¡Ya se quedó ahí! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Supergirl! ¡Pie en el tablero! ¿Ven nada más ese meneo? Como que le falta glúteo a mi Hulk un poquito, ¿no? Supergirl, ¿contra quién vas? Venga. ¡Declara la guerra! ¡Claro la guerra! ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo! ¡Venga! ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Si hemos entendido el juego o no, Supergirl? ¡Declaro la guerra! ¡Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, ¿qué es? ¡Watering Mini! ¡Watering Mini! ¡Eres tú! ¡Díganle, stop! ¡Stop! ¡Ya nadie se mueve! A ver, pequeño... No. Pequeño Wolverine. ¿Contra quién vas? Análízala. Lo tienes muy difícil porque todos salieron corriendo. Te tardaste mucho. ¿Contra quién vas? ¡Supergirl! ¡Vamos, corte! Sí, como que ahí hay algo. Como que ahí hay algo. A ver, ¿cuántos pasos y de qué estilo para llegar a la posición de Supergirl? Dos vueltas de carro. Ajá. Y una de zapito. Y una de zapito. Ahí está. Se va a aventar un zapito contigo, bebé. ¡Todo un Supergirl! ¡Una vuelta de carro! ¡Una! ¡Dos vueltas de carro! Y vamos a ver si un zapito llega. ¡Un zapito! ¡Y se llegó! Eliminó Wolverine Mini a Supergirl. En una de esas... Aquí voy a iniciar el romante de Supergirl, ¿eh? En una de esas así empiezan. Pero bueno, pequeño Wolverine, tú declaras la guerra ahora. Ok. Yo declaro la guerra a mi peor enemigo. ¡Pulc! ¡Está! ¡Está! ¡Ya ven ese gol, mira! ¡Se hicieron bolas! ¡Se hicieron bolas! ¡Ya nadie se mueve! Pequeño Hulk, pero nada más como celebra, porque la tiene bastante sencilla. Venga, ¿contra quién vas, Hulk? Valkirisca. Valkiria, Valkiria. Ok. Ahí va. ¿Cuántos pasos y de qué estilo? Venga. Va a ser un paso grande. A ver si es cierto. Tú eres mini. Vamos a ver si es cierto. Venga, Hulk. Un paso grande. Vamos a ver si llega. ¡Qué divina, Valkiria! Desde el alparreo. Desde el alparreo. A la vez que una parrea. Son nani perrean todos. Vente el alparreo. Vente, vente el alparreo. Vaya, vaya, monoloto. A ella le gusta el carretón. Vamos a ver. ¿De qué es la guerra? De qué es la guerra. Encontra el peor enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a hacer un salto de tigre. Ay, de esos que les gusta. Ay, muchachas. A ver, un paso de tigre. Vamos a ver si es cierto. Si alcanza. Vamos a darle. ¡Ay, ya está! ¡Casi me rompe a tormenta! ¡Casi me rompe a tormenta! ¡Mueve ese bum bum, tan tan! ¡Mueve ese bum bum, tan tan! ¡Mueve ese bum bum! ¡Ese bum bum! ¡Ese bum 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 bum! ¡Walberink! No tanta violencia, Walberink. Tú declaras la guerra. Venga. Disculpe, me voy a retirar al tíbet. A ver, declaro la guerra a mi peor enemigo. ¿Quién es? Vamos a ver. ¡Venga! ¡Está bien, te voy a morir! Ya, no te voy a morir, no te voy a morir. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¿Dónde estabas? Ahí, en cortito. Hulk. ¿Con cuántos pasos y de qué estilo vas a llegar a tu enemigo? ¿A quién eliges? Aquí. ¿Con un beso? ¿Ahí? ¿Con un besito? ¿De pico, francés, de lengua? Un besito estiradito. A ver, vamos a ver si es cierto que con un besito llega. Vamos a ver. Una, dos, tres. Y tres. ¡Llega! 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 ¡Rómpelo, aplástalo, bátelo! ¡Rómpelo, baila como si no hubiera mañana! Nueva sección, el Stop del Amor. Hulk, declaro la guerra. ¿Cómo? Capitana. Warming Me y Capitana Marvel, venga. Declaro la guerra, encontro mi peor enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Capitana Marvel! Stop. ¿Contra quién vas, Capitana Marvel? Rojo no mata rojo. No, 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 ¿qué no? ¿Contra Hulk hasta allá? Es que somos rojos. Ah, bueno, mira, ahí está. ¿Cuántos pasos y de qué estilo, Capitana? Este, a ver. Tres pasos de ballet. ¿Tres pasos de ballet? Híjole, yo lo veo muy largo, pero venga, vamos a ver si es cierto. Ahí está, Capitana Marvel. ¡Un paso de ballet! ¡Dos pasos de ballet! ¡No manches! Y... ¡Ah! ¡Se quedó corta, Capitana Marvel! Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo, azota, azota. Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo, dale a Candy. Gran final de este stop. Atención, superhéroes. Yo voy a declarar la guerra. Yo voy a declarar la guerra. Si escuchan su nombre, salen. No es cierto. Si escuchan su nombre, dicen stop. ¿Va, qué va? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Walmering! No te muevas, Hulk. Vamos a hacer... Tres marometas. ¿Tres marometas? Y un salto de tigre. Vamos a ver si es cierto, pero no tan violento como el otro. A ver. Una, dos marometas. Y el salto de tigre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Se casó! ¡Ganó Hulk! ¡Ganó Hulk! ¡Este stop! Y con este memeo lo celebra. ¡No se despeguen! ¡Que la diversión continúa aquí! ¡En Miguel Alegría! ¡Fín de semana! ¡Déjense ahí, chamaco! ¡Déjense ahí! ¡Goglí! ¡Báilalo como Shakira! ¡Ganó Stark! ¡Suscríbete al canal!